Esto es En la Metro desde la ciudad de Guadalajara. Nos encontramos en el Instituto Cultural Cabañas, recinto que fue declarado en 1997 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este edificio de estilo neoclásico fue diseñado por el arquitecto Manuel Tolzá y construido en 1810 para ser la casa de la caridad y la misericordia de esta ciudad. En sus muros y techos se pueden apreciar 57 frescos de José Clemente Orozco. Actualmente es sede de diversas actividades culturales y alberga la Escuela de Artes y la Sala de Cine Guillermo del Toro, sede actual de la Cineteca Nacional Jalisco. En el marco de la Feria Internacional del Libro que se celebra en esta ciudad, en este espacio se llevan a cabo actividades artísticas y culturales para acercar la cultura de la India al público de Guadalajara. Ahora nos encontramos en la Glorieta de la Minerva, uno de los símbolos más importantes de la Guadalajara moderna, figura colosal que se ha convertido en centro de reunión y celebración de esta ciudad. La estatua representa a la diosa romana Minerva con rasgos indígenas, está hecha de bronce y mide 8 metros. Esta glorieta se ubica en el punto donde se unen las carreteras que van a Nogales, Morelia y el sur de Jalisco. Este año la Guam cumple 45 años y sus libros celebran en la Fil Guadalajara 2019.